qué tal espero que estén muy bien yo soy diego vargas el día de hoy voy a estar haciendo una nueva rutina en esta ocasión va a estar intenso nivel medio para aquellos iniciados de igual forma si eres avanzado puedes aplicarla 3-4 veces igual si estás iniciando y te crees capaz de aguantarla más de una vez mis respetos inténtalo y todas las veces que te salga entonces vamos a empezar son 7 ejercicios por 30 segundos 30 segundos cada ejercicio tú puedes descansar entre 5 y 10 segundos entre cada ejercicio así que vamos a empezar el primer ejercicio vamos a ponernos en posición de flexión de flexión con rodillas arriba así que vamos a empezar segundos, espero que no pasen de 10 segundos, pasamos al siguiente vamos a hacer squats con salto siguiente ejercicio, pasamos flexiones con paso empezamos siguiente ejercicio desplantes con salto pasamos al siguiente ejercicio, plancha pasamos al siguiente ejercicio este ejercicio me gusta mucho, vamos a hacer lo que es la flexión bajamos subimos, a la hora de subir levantamos lo que es el brazo derecho pierna izquierda, bajamos subimos, brazo izquierda pierna derecha, comenzamos chau 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 Muy bien, pasamos al último ejercicio, tomamos aire, y volvemos a empezar. Excelente, espero les haya gustado mucho esta rutina, es algo básica, sin embargo, tú la puedes hacer unas 4 o 5 veces, o más descansas entre cada ejercicio. Ya saben que aquí no aceptamos excusas a darle. ¡Suscríbete al canal!